Hola mi gente bonita, buenas noches. Esto es Rubens Vlogs y hoy venimos con el tema acerca de... Antes que nadie, le informamos aquí en Excelsior Televisión sobre la supuesta detención del Chapo Guzmán. ¿Qué es? ¿En verdad lo detuvieron? Vamos a verlo sí. Ya hace más de 8 años, 9 años, que lleva porfugo el Chapo Guzmán. Acá dice también que ha sido el mejor ganador de las escondidas internacionalmente y no puede ser que lo hayan agarrado en un restaurante de Mazatlán o no sé dónde fue, creo. Pero bueno, sinceramente la información que me llegó ahorita es que no es el Chapo de... no, perdón, de Sinaloa, no. Hace ya 2 años, 3 años, fui a un baile y estaba rodeada la comunidad de la militar, de la marina también, porque habían dicho que iba a llegar el Chapo Guzmán y en verdad no. Era el Chapo de Sinaloa. ¿Tú qué crees? ¿En verdad agarraron al Chapo Guzmán? ¿En verdad lo detuvieron? Yo digo que no. Sinceramente, a mi punto de vista, yo digo que no. ¿Por qué? Porque los narcos ya hubieran estado en armas desde ayer o desde el momento que fue. Sinceramente, lo sabes tú también. Lamentablemente en México sí agarraron al Chapo Guzmán. Va a haber infracción, va a haber secuestros, va a haber lo triple o doble lo que en tu comunidad había, lo que en tu ciudad había y lo que en tu estado del gobierno te juntan. Va a ser lo doble, sinceramente. Pero díganme ustedes, ¿en verdad fue el Chapo? No creo. Muchos dicen que es una persona que se dejó manipular la cara con una, no sé, operación facial que le hicieron la cara al Chapo Guzmán. Hay que dejar este tema en paz y dime tú, ¿en verdad es el Chapo Guzmán o será una invitación de un hombre? ¿O en verdad no lo es? ¿O solamente nos quieren cegar a los mexicanos y a los estadounidenses para que nosotros estemos y caminemos mejor en todos los rumbos de nuestro país, de nuestra colonia? Sinceramente, yo no lo trae. Ay, y bueno, esto es Rubén's Vlogs y espero y te guste este video, es un poco muy formal, ¿por qué? Porque te concierne a mí y a ti también. Espero y te haya gustado, yo soy Rubén Ortiz y esto es Rubén's Vlogs. Adiós, bye.